como lo van anternos y bienvenidos a esta nueva reseña de comics de este el volumen 2 de superman wonder woman yo soy kyle este es el canal reiner reviews este volumen de estado futuro de future state que está publicado publicando omniprés la verdad que está publicando una de las mejores este series que a mí me gustaron y estas series están íntimamente relacionadas con lo que se viene en las series regulares por lo tanto es interesante leer hacia dónde van a futuro y cómo van evolucionando en orden a esto la primera historia que tenemos es una de justamente philip kennedy johnson el escritor de de action comics con michael janin donde va es una historia que cuenta qué fue de la vida de superman porque no está en la tierra y nos presenta este coliseo este el mundo guerra donde vemos a este superman espectacular de michael janin pelear por la libertad de los esclavos no estás esta historia está muy buena muy bien escrita muy bien armada y te deja con ganas de mucho más más aún teniendo en cuenta que philip kennedy johnson es el mismo que está hoy en action comics con lo de mongul con rising world world este donde mongul es el protagonista y que parecía que todo desemboca acá entonces vamos un poco a ver la otra historia esta historia de mister miracle que está justamente escrita por el señor brandon easton y el dibujo de valentín de landro es una historia que está íntimamente relacionada con superman de metrópolis de future state de lo anterior y esta historia que viene ahora que está guionada por becky clonan y michael will conrad y con el dibujo de glenn melchico y michael avondeming es una historia de justamente migniter que va a aparecer después como backup en las historias de superman acá aparece apolo y cuenta todo el futuro como resultó ser a partir de todo lo que implicó superman con la autoridad con de authority este y todo lo que se viene acá esta historia está muy buena muy buena en algunas partes muy aburrida en otras partes muy buena pero tiene un final espectacular y super este entretenido la verdad que merece la pena está buena y acá viene esta historia que está genial que es justamente de el autor jeremy adams que acá arriba les dejo la tarjeta de la entrevista que le hicimos con el arte de si ya aún acá nos cuentan la historia de el futuro black racer black racer y es una especie de como yo le dijera de historia del tipo videojuego porque el black racer va a ayudar a escapar en una a los a los este esclavos este esclavos en diferentes niveles diferentes anillos acá está el black racer en todo su esplendor y tratar de hacerlos escapar del mundo guerra después viene el especial el especial de mira que es esta tapa espectacular el especial de superman la casa del especial que está escrito justamente por philip kennedy johnson de nuevo y el arte lo pone scott godlewski que tiene un arte muy parecido a john teams john teams el cual me encanta esto cuenta una un futuro también es donde los herederos de superman este gobiernan el universo y hay uno que es malo no voy a decir no voy a poder mucho más así que vamos a pasar al siguiente la segunda parte del libro se dedica a future state wonder woman con yara flor esto está buenísimo con jolly johns en el guión y jordi veler en el color y yo yo también dibujo dibuja acá espectacular el laburo que hace jolly acá es una historia con mucho corazón y que tiene mucho que ver con lo que se viene y con lo que pasa en algunas cosas en la liga de la justicia de future state o estado futuro acá tenemos la segunda parte no voy a spoilear mucho porque esto es hermoso visualmente y es una gran historia de lo mejorcito que hay y después viene esta que es una historia que la verdad no me gustó para nada ni cómo está dibujado ni el digamos el argumento que es la de superman wonder woman la verdad que es una historia que si bien tiene tiene un algo para contar lo cuenta mal y el arte no acompaña para nada fíjense este arte de acá de contra etapa espectacular espectacular este el guión de historias de dan waters y el dibujo de ley leila del duca fíjense qué bueno que está estos extras con michael janin dibujando así que bueno gente este fue estado futuro el volumen 2 de superman wonder woman está más o menos hay cosas historias que están están muy buenas otras más o menos este la hay de rescato 1 o 2 de las historias que que tiene el tomo este hay una que me gusta por ejemplo la primera me encantó la última no me gustó hay de todo lo que sí es importante destacar es que esto está muy relacionado con lo que se viene en las series regulares por lo tanto si ustedes leen las regulares acá tiene mi puntaje del libro van a tener que leer esto porque le va a dar información por adelantado gente esto fue estado futuro de dc mundos de guerra de ovni press miren cómo los mira el superman y estamos viendo lanterns adiós te quedaste pensando cómo luce el universo dc en el futuro por favor dejate tu buen like suscríbete al canal suscríbete y seguime en las redes sociales que están acá abajo nos estamos viendo la entrada gracias por ver